Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Este 17 de julio, Nicaragua entera celebró el Día de la Alegría, excepto Xiomara Blandino. Juan Carlos Ortega Murillo se convirtió en el cuarto miembro de la familia dictatorial, en ser sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, demostrando una vez más que Camila simplemente no se esfuerza lo suficiente. Superfaro Según el gobierno de Estados Unidos, Ortega Murillo fue sancionado por ser responsable o cómplice de haber participado o intentado, directa o indirectamente, en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción. También lo acusan de apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o sobornos. Vaya, ciertamente que Juan Carlos ha estado muy ocupado. Nadie puede acusarlo de haberse quedado de brazos cruzados con la fortuna malavida de su papá y todas las empresas que le compraron. También resultó sancionada la empresa Difuso, la productora audiovisual que tiene el monopolio de la publicidad estatal, el monopolio de la publicidad en los buses y el monopolio de la producción de los videoclips de Ciclo de Luna. Ey, ¿pueden ser un monopolio si nadie más querría hacerlos? Como una forma de respeto al público, este programa no los expondrá a la música de Ciclo de Luna. En fin, también resultó sancionado Jorge Mojica Mejía, el testaferro estrella de los Ortega Murillo. Creo que a él le van a oler más las sanciones porque le gusta mucho ir al imperio donde florece el capitalismo salvaje. Según Bacanal Nica, Mojica tiene 88 viajes registrados a Estados Unidos en los últimos años. Y no creo que todos hayan sido para ir a Disneylandia. Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos que los sujetos tengan en Estados Unidos. Probablemente no importa que le hayan quitado la visa entonces, porque cualquier cosita que hayan dejado en un banco por ahí, pues ya no la van a recuperar. Rosario Murillo no se ha referido directamente a las sanciones aplicadas a la reencarnación de Sandino y a su testaferro estrella. Sin embargo, en su ejaculatoria del viernes, dijo Claro que el mal existe. Yo era de las que creí que el mal no existía. Me costó entender que el mal existe. Vaya, qué coincidencia. Justo lo mismo que dijo el médico que la trajo al mundo. Para confirmar su total y absoluta renuncia al bien, como si le hiciera falta. Rosario Murillo orientó a las bases sandinistas participar en caravanas y encuentros presenciales para conmemorar el 19 de julio, a pesar de que el acto propiamente dicho se ha convertido en un evento virtual. Pero por lo menos traen novedades. Ahora las caravanas se realizarán bajo el concepto PTPG. Para garantizar la convocatoria a la celebración virtual, los empleados públicos han sido reintroducidos al concepto ochentero del domingo rojinegro. Tener que ir a la oficina en tu día libre para trabajar por la revolución. En este caso eso se traduce a conectarte al Facebook Live, para no pasar la vergüenza del repliegue virtual. El domingo rojinegro es el precursor de dinámicas contemporáneas como el foco de infección rojinegro, la antesala de la inmortalidad rojinegra y el inevitable entierro express rojinegro. Lamentablemente grabamos este programa antes de la celebración virtual del 19 de julio, así que les quedamos debiendo la crónica. Pero si por la víspera se saca el día... Qué nivel de compromiso. Y eso que ahora a él mismo le toca pagar su recarga. Por cierto, si el comandante no hizo una aparición pública hoy, ya rompió su récord personal con 39 días en total ausencia de su cargo. Pero no tienen que preocuparse porque... ¿Quién es la jefa de gobierno en este país? Rosario Murillo. Planificación, ejecución, seguimiento. Y ahí están los resultados. ¿Cómo me digas a Rosario por los resultados, hombre? Veamos los resultados. Pero no olviden que todo esto es 50-50 con el comandante Ortega. Tienen que compartir el crédito y los cargos criminales. Buenas noticias para las personas que tienen que hacerse la prueba del COVID-19. En el contexto de la nueva normativa para viajeros a propósito de la inminente reapertura del aeropuerto internacional, el MINSA anunció que estará realizando pruebas de COVID-19 por la módica suma de 150 dólares. ¿Saben que en Costa Rica el estado te hace la prueba gratis? Y que también puedes ir a un laboratorio privado donde te cobran 85 dólares. Pero en Nicaragua, la pandemia es una oportunidad para hacer negocio. Primero, promueven el contagio para que explote la demanda. Segundo, inventan impuestos para los equipos necesarios para tratamiento. Y por último, convierten las pruebas en un monopolio donde ponen el precio a su gusto y antojo. En tu cara, Cosette. No me extrañaría que la plaga de langosta haya sido convocada por la compañera y que ya tenga acaparado todo el insecticida. Para finalizar, la cadena HBO anunció una nueva versión de su clásica serie de horror, Los cuentos de la cripta. Aquí tenemos un adelanto. En este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia. No, ese no es el guardián de la cripta. Es el doctor Arnoldo Alemán. ¿Son cosas mías o dijo la palabra pacto? En este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia. Ah, no. Dijo parto. Menos mal. La última vez que se metió en un pacto nos dejó sembrados con una dictadura familiar que salió peor que la de Somoza. Ey, quizás sí deberíamos de convencer a HBO de hacer una nueva versión de los cuentos de la cripta. Aquí tienen estrellas para una trilogía. Lástima que ya no podrían hacer una coproducción con Difuso. Buenas noches.